Tenemos una muy buena noticia, es que el Festival de Viña del Mar está siendo promocionado en estos momentos en toda América, de la mano de sus animadores y cantantes ya confirmados. Desde México, la alcaldesa de la ciudad de Jardín dijo que este viaje también tiene como finalidad sumar nuevos artistas. Viña del Mar sale al mundo y literalmente en alas del festival. Durante estos días el principal certamen musical latinoamericano es promocionado en México y Estados Unidos. En la gira participa la alcaldesa Virginia Reginato, artistas ya confirmados como Río Roma, los animadores Rafael Araneda y Carolina de Moras. Todos con la misión de mostrar la historia de estos 58 años. Cada año van mejorando y van marcando a fierro en realidad lo que es el nombre del festival. Estar acá y tener a la prensa mexicana atenta a lo que nosotros vamos a hacer en febrero es motivo de orgullo. Es una ventana para poder ver qué otros artistas pueden seguir yendo a Viña del Mar. Claro, este viaje puede traer sorpresas y en una de esas se suma un nuevo artista a los ya confirmados. Américo, luego de debutar el 2010, volverá a subirse a la Quinta Vergara con un renovado show. Los enamorados también tendrán su espacio. El dúo romántico Sin Bandera se reencuentra y lo hace nada más ni nada menos que en Viña del Mar. Y el plato fuerte viene desde Colombia. Maluma revolucionó a todo el público juvenil durante este 2016. La parrilla del principal certamen nacional ya se está llenando y los artistas demuestran sus ansias por pisar la Quinta Vergara. Que sea una noche inolvidable, que la gente se conecte con nosotros, que es lo importante y que el monstruo se vuelva nuestra persona favorita. Prepárese para la fiesta que se llevará a cabo entre el 20 y el 25 de febrero y por supuesto, Televisión lo transmitirá en todo el territorio nacional. Una puesta en escena de última tecnología, que también llegará al resto de Latinoamérica a través de TNT y HTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!